Muy buenos días amigos televidentes, capitalistas, todos bienvenidos a su noticiero America First TV, por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Con ustedes los titulares de este día, importante sindicato que dejó a trabajadores para respaldar a Sleeping Froh está bajo fuego. Angel Mom dice que el durmiente está creando una super autopista hacia la frontera. La nominada al gabinete del durmiente Nira Tanden es humillada por un senador republicano. Exoficial de la CIA dice que dejó al partido Demorata debido al juicio político. Estos mismos personajes apoyan la asociación de las escuelas con entidades chinas. Graham amenaza a los Demoratas con los testigos y gana sus demandas. Y la Fiscalía de Georgia investiga intentos de influir en los comicios del 2020. Esto y mucho más en ampliación de las noticias aquí en su noticiero America First TV. Por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Soy Carlos Garín. Bienvenidos. La AFL CEO ahora está bajo fuego de muchos de sus propios miembros después de que su decisión de respaldar al zombie en las elecciones presidenciales de 2020 resultó ser un completo desastre para los trabajadores que dice representar. El hecho de que respaldar al durmiente se haya convertido en un desastre para los miembros del sindicato ahora se ha vuelto innegable a raíz de su orden ejecutiva y loca y agresiva que efectivamente puso fin al oleoducto Kingston XL junto con miles de empleos sindicales bien pagados. Gran daño a la economía norteamericana y a la familia de la nación. Una madre de Arizona cuyo hijo fue asesinado por un extranjero ilegal dijo que las políticas fronterizas de la administración del zombie van a crear absolutamente más familias de ángeles. Las familias de ángeles son familiares de quienes han sido asesinados por algún ilegal en el país. Eso es lo más triste para mí de todo, dijo Mary Ann Mendoza en entrevista el 8 de febrero. He estado hablando de esto durante cinco años y medio. Antes me atendieron y ahora volvieron a ignorarme. Sleeping Joe ha emitido órdenes ejecutivas para detener la construcción del muro fronterizo, detener el programa Permanecer en México que reiniciará la práctica de atrapar y liberar y detener las deportaciones, entre otras acciones que van en detrimento de la seguridad y la estabilidad de la familia y la patria americana. Nira Tanden, un antiguo operativo demócrata y elegido por el presidente Biden para encaminar su oficina de administración y presupuesto, enfrentó un fuego fulminante el miércoles durante una audiencia de confirmación en el Senado de republicanos y demócratas sobre su historial de publicaciones desquiciadas y abusivas en las redes sociales. Tanden enfrentó un desprecio particular por sus viciosas publicaciones en las redes sociales que atacaban al senador Bernie Sanders por casi todo lo imaginable, incluido esencialmente acusarlo de ser un agente involuntario del gobierno ruso. Sin embargo, para dar respuesta a todo lo que se le vino encima en el Congreso, publicó hoy este tweet donde dice en serio esto es ridículo. No estoy a favor de litigar las primarias, pero por lo que sabemos ahora Rusia hizo mucho más para ayudar a Bernie que los correos electrónicos internos aleatorios del DNC para ayudar a Hillary. Qué tontos. Dentro de todo, reconoce que efectivamente hubo algún tipo de trabajo de Rusia para favorecer a Hillary Clinton. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más de su noticiero America First TV por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Brian Dean Wright, un ex oficial del CIA, escribió que dejó el partido Demo Rata debido al segundo juicio político contra el presidente Donald Trump, diciendo que solo sirve para exacerbar la división política en la nación. Durante años, los demorratas como yo hemos observado con creciente alarma cómo nuestros propios líderes políticos y activistas han utilizado una corriente interminable de retórica odiosa, violenta y antiestadounidense. La izquierda moderna está impregnada de un odio sistémico que ha inflamado profundas divisiones políticas, afirmó Brian. Por ejemplo, disturbios raciales de izquierda que costaron más de 2.000 millones en daños y los líderes demorratas no ofrecieron condenas cuando se desataron incendios. La propiedad fue objeto de actos de vandalismo y muchas vidas también se perdieron. Todo esto fue destruido ante la paciencia de los que hoy, defienden ese ala. Wright señaló que los funcionarios elegidos democráticamente incitaron a la violencia en 2020. Los legisladores demócratas rechazaron una enmienda para denegar los fondos de ayuda federal a las instituciones educativas que se asocian a entidades chinas y afiliados al Partido Comunista Chino. La enmienda al proyecto de ley de alivio de la enfermedad 1.9 de 1,9 billones fue propuesta por la representante Elise Stefanik, republicana de New York, el 8 de febrero, dos semanas después de que el zombie rechazara silenciosamente una regulación propuesta que habría requerido que las universidades revelaran sus vínculos con confusión. El comité controlado por los demorratas rechazó la enmienda de Stefanik en una votación de línea partidista 27-21 durante la audiencia de 13 horas que duró hasta las primeras horas de la mañana del 10 de febrero. El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, advirtió que él y otros republicanos llamarían a los principales demócratas como testigos en el juez político contra el presidente Donald Trump. Si los demócratas votan para llamar a testigos, los republicanos han indicado que llamarán a los senadores demócratas. Esto crea pánico. Graham dijo esto en una entrevista con Sean Hannity de Fox News el lunes por la noche y comenzamos a ver entonces el show. Si los miembros de la Cámara quieren llamar a un testigo, la defensa llamará a todas las personas que usted nombró y más. Y eso incluye al zombie, a la vice troll, al diabólico Chuck, a Nancy Pelosi, a Maxine Waters y al senador Cory Booker, demócrata de New Jersey. Esto realmente no es de mucho gusto para los demócratas, pues saben que todo lo que han montado es una mentira. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información aquí en su noticiero America First TV. Por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Marjorie Taylor Greene dice que los asaltantes del Capitolio no eran todos partidarios de Trump. La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, denunció a las personas que atacaron el Capitolio y afirmaron que arruinaron la capacidad de los republicanos para oponerse a la certificación electoral. El ataque arruinó nuestra objeción para que pasásemos semanas preparándonos, lo que devastó nuestros esfuerzos en nombre del presidente Trump y sus votantes, escribió en una serie de tweets este martes. Ella continuó que colocaron bombas de tubo en la sede del Partido Republicano y del Partido Demócrata también la noche anterior al 6. No solo apuntaron a una de las partes, apuntaron a los republicanos y a los demócratas. Estaban en contra de todos, en contra del gobierno, en contra de América. El 10 de febrero, una fiscal del distrito pidió a los funcionarios estatales que conservaran los registros potencialmente relacionados con el proceso del 2020 cuando reveló que su oficina ha abierto una investigación sobre los intentos de influir en la administración de los comicios. La investigación incluye posibles violaciones de la ley de Georgia que prohíben la solicitud de irregularidad electoral o F electoral, la realización de declaraciones falsas a organismos gubernamentales y estatales y locales, conspiración, extorsión, violación del juramento del cargo y cualquier participación en actos de violencia o amenazas relacionados con la administración de los comicios. Willis pidió a Kev, el secretario de Estado republicano Brad Raffensperger y al fiscal general Chris Card que conservaran todos los registros potencialmente relacionados con la administración de los comicios del 2020. Los intentos de destruir estos registros serían una violación de la ley penal, señaló el fiscal, y los conduciría directamente a prisión. Por otra parte, en Georgia, igualmente la Junta Electoral esta semana remitió 35 casos de F en los comicios para su procesamiento. Este F en los comicios no se tolera en Georgia. Cuando hay evidencia de ello, las personas responsables enfrentan un proceso judicial, dijo el secretario de Estado Brad Raffensperger, alguien que cuando tuvo a tiempo no movió un dedo para defender las elecciones. Georgia cuenta con múltiples salvaguardas que trabajaron para detectar las irregularidades en estos casos y mantienen la seguridad de los procesos y comicios en Georgia, confirmó este dirigente político. Los casos incluyen cuatro casos en los que las autoridades dicen que los delincuentes condenados votaron o se registraron para votar y otros cuatro casos de no ciudadanos que también ejercieron el derecho o se registraron para hacerlo. Las autoridades también dijeron que un grupo llamado New Georgia Project presentó 1.268 solicitudes de registro de votantes después de una fecha límite. Evidentemente, cada vez se estrecha más el cerco alrededor de las gargantas de los demorratas. Están apareciendo pruebas por todo el país, pruebas llevadas y aprobadas, dicho sea de paso, por las cortes que las legitimizan. O sea, esto en ningún momento plantea que es tarde para tomar una medida de retroceso y volver a la normalidad, deshaciendo lo que se ha obrado hasta ahora y devolviendo la república a la democracia. Hasta aquí su noticiero del día de hoy. Hemos tenido un gran placer en trabajar para ustedes en el Control Master, nuestra gerente de producción, Maylie López, nuestro presidente, el señor Julio Martínez, alcalde eterno de Jaya Lía y un servidor que les habla, Carlos Garín, que les desea lo mejor del mundo y los invita a estar con nosotros de lunes a viernes compartiendo lo mejor del otro lado de las noticias. Que Dios los bendiga, Dios bendiga a nuestro presidente Donald J. Trump. God bless America, compatriotas. Hasta siempre.